Soy hierbatero Te traigo el remedio para ese mal de amor que le entremece No se merece sufrir sin su pareja le dejo Tengo toda clase de brevas y plantas medicinales Las he traído desde muy lejanos bosques hasta aquí Soy hierbatero, vengo a curar su mal de amores Soy el que quita los dolores y habla con los animales Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo un rebaje Que le devuelve el tono y no joder Bien, bien, bien Bien, bien, bien Si a usted señora lo dejas de mujer No te seré la no pomadita de caber Y para la señora que el marido ha sido fiel No se preocupe de usted, soy usted también Sofre de depresión, mal de amor Lleva varias noches sin dormir y sus días no obtiene en el trabajo Bajo Anda moribundo, preocupado, cabizbajo, desenamorado No tengo la solución si le duele el corazón No soy doctor, soy hierbatero Vengo a curar su mal de amores Soy el que quita los dolores y habla con los animales Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo un rebaje Que le devuelve el tono y no joder Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien Si a usted señor lo dejas de mujer No te seré la no pomadita de cabelo Y para la señora que el marido ha sido fiel No se preocupe de usted, soy usted también Bien, bien, bien Bien, bien, bien Si a usted señor lo dejas de mujer No te seré la no pomadita de cabelo Y para la señora que el marido ha sido fiel No se preocupe de usted, soy usted también Soy hierbatero, papá Soy hierbatero Soy hierbatero Soy hierbatero Soy hierbatero Soy hierbatero Gracias.